Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira qué hermoso destello Dicen que hay una casa En donde el tiempo no pasa Dicen que no están muy lejos Puedes llegar si te atreves a creer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Dicen que hay un banquete Inagotable y creciente Dicen que el Rey quiere verte Hay un lugar preparado Para ti Hay un lugar preparado para mí Todos a la mesa Todos a la mesa Nadie queda afuera No hay tiempo que perder Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer 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 Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que hermoso de Seyber es él Mira que hermoso de Seyber es él Un lisiado a la mesa se sentó Con vergüenza sus heridas ocultó Más al Rey no le importó su condición Bienvenido hijo mío declaró Y el lisiado en la historia era yo